¡Suscríbete al canal! Lo hice como que unos 5 días después de un estreno Pero se me borró el audio del video y quedó todo, o sea, sin audio Y yo me iba a pasar desde una semana editándolo para que tenga audio Así que por eso no lo subí antes Escalando la valla ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! Check it up, check it up Ok Espero poder conocer a Sam porque no lo vi nunca Y pasándonos Se moría Seguridad Saltar Ok Hace punto que no veo estos emotes ¿Dónde está el que jugar esto? Ya voté A ver ¿Me dijes de seguridad de seguridad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Estoy seguro de que eso es parte de tu imaginación ¿Aquí? 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 Eso no me salía Iba a decir la linterna pero no tenía nada que ver ¡Oh! ¿Ren? ¿What the? ¿Ah? ¿Qué abre eso? ¡Oh! ¿Qué? ¿Aquí querés? ¿Qué? Oh! Pensé que había estos... Pensé que había tres Uy... Esto va a ser bien complicado ¿O? Algo que aprendí de los rebuffes es Siempre que estás a punto de salir Te pones la taja Hay rebuffes en todas partes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo estoy todo que pez Se me ve la ala, no sé ¿Dónde viene el ciego? Ah, pues ahí Ay, no manches, se me la ala el juego ¿Qué pexo? ¿Y esto qué coño es? Ay, no, se escuchan los, se escuchan las patas de Blue Ay, pensé que era así Pero eran las patas Y esto funciona Oh, funciona Ah, venías a por mí Ok ¿Y doremos lo que acaba de pasar? ¿Dónde viene mi cieguito? Oh, jodillo Hay un sotiro que la tira en esto Miren por aquí, ¿verdad? ¿Dónde escucho más? Sospecho que está aquí Ay, no está Ay, por eso no pensé que estaba Juliqui, guata Oh, quedó abierto Para mí que me pasa la llave está abierta ¿Para qué me pongo la caja? Ay Guay, guay, queso Ay, no Pues ahora se me abre Vamos, pásale No, va a derrotar a un área Una teoría Que damos creo que 10 personas Si éramos 15 Murieron 5 No sé, no se me da bien Para las matemáticas 5 menos 5 Pues 0 Entonces a 10 le sacamos 5 No A 15 le sacamos 5 Si somos 5 Ah Supodré que somos 10 Eh, si me mataba Era tremendo lag Oh, ahí están los bombillas Usa tirolesa Usa tirolesa 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 Ay, eso no está ahí No O sea Murió la que La que me estaba ayudando ¿Verdad? En serio La acabo de pasar Aquí pasé Y no la agarré Estoy idiota Eh, ahora No entiendo la letra We Me di cuenta que Ahora Blue Es No ¿Quién se ha comido a quién? No Pues ya Ya quedamos menos Ya somos menos de 10 ¿Qué? Repetición Paren, 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 paren ¿Qué? ¿De dónde vino Blue? ¿Qué? Bueno, vamos a jugar otra partida ¿Por qué? ¿Qué? Estamos de vuelta, obvio No sé, pero tremendo lag No entiendo cómo me mató Blue Aún no entiendo cómo me mató Blue No sé si me venía por la espalda Me venía por el frente Me venía por el cielo Ahora vuela Blue Tiene alas No entiendo O sea, tenía la caja Y aparte me mató No hay lógica Quiero ver si está Blue Vamos a usar un hack Blue No está por aquí Podemos comprobar Quiero mostrarles un hack Por favor que no se vea Blue Porque nos la caga ¿Mi perro? Ah, sí es mi perro No, es que se me empezó a mover la silla, wey Y era mi perro Y me estaba rascando Hola Blue Hola Blue Creo que a mí murió Si, ¿qué pasa? Si, ¿qué pasa? Mi base Creo que todos murieron en esta parte Te agachas y no te atrapas Siiii Este juego de la vida real lo amo La verdad Rainbow Rush, creo Y aparte Lo amo porque aparte no se puede meter Aparte, aparte, aparte 55 mil veces Aparte Ya me estoy muriendo Yo no creo Ay no Pero avanza Pero avanza Pero avanza Pero avanza Au Au ¿Cómo salgo de esto? Creo que Trolli el altito Agatalo Ay no se concluir we Ya se porque no me dan mi licencia we A ver Ahí Rainbow Rush Me hace recordar a Roxy Russ No se porque Faster Esto me hace recordar a Fantasy San Freddy's No se porque Entra en los altitos y mira que el otro lo dejé ahí en la nave del lobby Ay El bombillo está tan cerca Joder Ah pues Lo que faltaba Bluetooth no sabe ni conducir Por favor Ponganlo en la nave Etiquetas Lasers Lleva tus objetos Revolta a la plaza Recuerda a la Ah ahora si Etiqueta O sea Etiqueta 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 No Otra cosa Nos persigue a alguien Eso es lo que me pasó Eso es lo que me pasó Se le sale Se le transporta Que pedo Verde el lagueado Ahora que lo pienso Yo voy a agarrar una bombilla Dime por favor por los dioses que no Ay no Si Me lo olvide Lo tiene Lo tiene Lo tiene Vamos 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 Luis está en la nave Y pasé A eso Es la etiqueta Láser Estoy ciego Que no he violado Luis está en la nave Me da etiqueta No le da A ver Tal vez esto pueda ayudarnos a salir de aquí Pero cuidado con las patas amarillas Si claro En el ultimo minuto saltaron ¿Y ese sonido? ¿Y ese sonido? Ay perdón Me estoy grabando enferma No Ay se lo comió bien Ay se lo comió bien ¿Sabe cómo sobrevivir? A hielo No me eches Gatita Nos encontró Por favor ven Va a haber Va a haber Dos De quince Wow Llegamos casi la mitad Ciego Hasta cuando Que no nos vemos No vengas Por favor Te llevo No vengas ¡Sobrevivió! ¡No! ¡Luna Ramón! ¡Ay, los chiles! ¡Me, me! ¡Ay, me falta diez! ¡Me caía bien! ¡Ay, todavía está el autito desentruqueado! Creo que nadie lo va a poder sacar en la historia. ¡Sobre un caja! ¡WT fue encontrado! Esto... Literalmente no se puede vivir... Aquí. O sea, no hay paz ni amor. Lu ya se fue. Me agarro, me agarro, me agarro. ¡Oh! ¡Guata! ¡Guata! ¡No quiero lograrme! ¡Guau! ¡Tenido jugo! ¡Ay! Pensé que... Creo que con esto sería... ¿10, 11? ¡11! Creo. ¡11, verdad! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¡No sé por qué, pero hice un short con esa canción y se me acabó la cabeza! A ver... ¡No sé qué era! ¡Sí qué era! ¡Tara! Yo tengo que ponerle... ...hielo porque la última vez que... ...tenía el celular lagueado... ...y me agarro... ...hielo... ...terminó en muerte. ...f goalies... ...ifássele... ...soc... ...no sé si son organismos... ...ah... ...hielo... ...como en YouTube... ...como en YouTube... Espero que les haya gustado No olviden darle like si les gustó el video Suscribirse por si no están suscritos Y nos vemos la próxima ¡Chao!